El Atlántico Fútbol Club, felicitaciones por su prueba de dos mil sesiones y por lo mejor una redactoria exitosa de su participación en la recién pasada edición. Con el Atlántico Fútbol Club también vamos a reconocer a los que hasta ahora son los 10 clubes que pertenecen a la Liga Dominicana del Fútbol.